Bueno, finalmente de los 80 aparece su nieta que sos vos. ¿Va a aparecer la referencia, el recuerdo de la abuela? Aparece Anita. Va a estar presente la polaca en su personalidad. Anita es un poco, es bastante mística, así que va a estar conectada con su abuela todo el tiempo. De hecho, le pregunté a Eugenia si la podía tener acá en un camafeo, me dijo que sí, así que va a estar acá colgada. Hablaste con la china entonces. Qué bueno. Hablé con la china. Ahí está. No sé por qué te sonreíste. Le mandamos un beso a la china. ¿Te contó algo que vos nos quieras contar? Porque con nosotros no habla. Le pregunté. Si te podía poner la foto de ella. Si podía ponerte el camafeo. Le pregunté si me podía, si la podía tener acá y muy generosamente me dijo que sí. ¿Tienes amiga, tienes relación con ella o, bueno, se conocen simplemente como colegas, actrices, digamos. No, chico, no lo sé. ¿Te llamó la china? Sí, tengo la mejor con la china. Justina, ¿qué más les muestro? Tu galán, ¿tu galán podés decir algo? Vas a tener una historia de amor, ¿no? Ah.